¡Estás de un mundo cerca, mierda! Mira, no lo veas, papoto. ¡Está aquí, está aquí! ¡Muchas amantes! ¡Mira esos pasos! ¡Sale, ahí, viejo! ¡Vamos! 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 ¡Y el guasa, el guasa! ¿Qué tal que es el guasa? ¡Vamos! ¡Vamos a sacar la que era el chaparro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vuelve! 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 ¡Está alentado! ¡Está alentado! ¡Está alentado viendo chelas atrás! ¡Vuelve! 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 ¡Vuelve, respeto en films de율! ¡Y esa día! ¡Vuelve! ¡No lo veas! ¡No sabe nada! ¡No!